Lo que os traigo hoy son los juegos decepcionantes que ha habido en el 2023. Vamos a ser claros y simples. Los decepcionantes, los que han sido malos y que quizás esperábamos que no fuesen tan malos. Vamos a hacerlo en dos partes. Primero, los juegos así en general. Vamos a hacer un repaso rápido por esos juegos que han sido lamentables durante el año. Y luego os voy a dar mis decepciones personales. Así que suscríbete, que hace tiempo que no te lo digo, y vamos a verlo. Vamos a empezar con The Walking Dead Destinies. Ese juego que cuando lo presentaron parece que tenía buena pinta. Al menos la propuesta lo era. Íbamos a tener un what if, es decir, qué pasaría si en vez de pasar esto hubiese pasado lo otro. Y la magia se rompió cuando empezamos a ver los gameplays. Como podéis ver, el juego parece de generaciones anteriores. Esto se suele decir mucho, pero en este caso es totalmente cierto. Las animaciones son muy simples y anticuadas. El aspecto visual del juego es lamentable. Y aunque la propuesta del juego sigue siendo buena, la verdad es que la ejecución es totalmente horrible. Quizá hubiese sido mejor hacer esto con un juego tipo Telltale, es decir, los Walking Dead de aventura gráfica, y no intentar hacer este experimento. El siguiente y con unos motivos muy parecidos al de The Walking Dead es Quantum Error, un juego exclusivo de Play 5, que sin contar con las polémicas en Twitter del estudio diciendo auténticas barbaridades y tonterías sobre los juegos, las consolas y todo eso, el juego realmente, aunque tiene muy buena pinta, así terror, muy específico para el tema de los bomberos, algo que realmente no se vea visto demasiado con este tipo de juegos. La premisa, como digo, podría tener muy buena pinta, pero como podéis ver, la ejecución es totalmente igualmente, que hemos dicho anteriormente, es horrible. Las animaciones son bastante malas, hay cosas que están literalmente súper mal hechas y que habría que darles una vueltecita para hacerlas mejor y arreglarlas. Y el juego realmente es una decepción, no hay colisión de cuerpos, en fin, está todo un poco roto y hecho de forma muy sencillita, de forma de estudio pequeño, y eso contrasta un poco con la actitud que tenían desde el estudio en redes sociales. Un juego que no pasa nada si os habéis perdido, la verdad. Y terminamos con Gollum, otra de esas decepciones del año que realmente para mí decepción no es mucha, yo no lo veía nada claro con este juego, aunque sí tenía cierta confianza porque viene del estudio que ha hecho los Sticks, que la verdad como juego de infiltración protagonizados por un trago está bastante bien. Por eso sí que en parte veo que el que este juego se lo está mal, para mí sí que tiene cierto punto de decepción. Este juego no hay por dónde cogerlo, no tiene nada que se haga de forma bien, es decir, todas las cosas que hace se le quedan como a medias, parece un juego anterior a los propios Sticks que ya hemos comentado antes, así que si queréis un buen juego de infiltración con un personaje débil, hecho por este mismo estudio además y que es mejor, ahí tenéis los Sticks, os lo recomiendo. Este no, los otros sí. Bien, vamos a la parte más personal que es de lo que yo he jugado este año, os aviso de que aquí vienen curvas, hay juegos que vais a decir, por favor, mátate, sí, pero bueno, es mi experiencia y mi opinión, así que vamos a ver los juegos que me han decepcionado que he jugado este año, hasta el punto de incluso abandonarlos. ¿Estáis preparados? Vamos allá. El primero de la lista no podía ser otro que Redfall. A ver, estamos hablando de Arkane, venimos de Deathloop, venimos de Dishonored y este juego tenía todas las bases para ser un muy buen juego, pese a cambio de género, el cooperativo y todo eso. Las bases no son malas, la ejecución es horrible. Ya hemos dicho también que esto está medio arreglado hasta el punto que es posible, obviamente no se va a poder arreglar del todo lo que se quisiera, el juego tiene unos andamios y unas estructuras que son así y no se pueden cambiar, pero para mí lo peor no eran ni siquiera los bugs y ni siquiera el rendimiento, porque aunque todo esto era malo, era salvable, entre comillas, lo peor era que llevabas dos horas jugando y te desconectabas del servidor y perdías esas dos horas de juego. Esto para mí fue lo que me hizo abandonar Redfall. Y de una decepción propia a una decepción ajena, este es Soul Hacker 2. Me lo habían recomendado, estaba en Game Pass, que podía salir mal después de haber jugado a Persona 5 Royal y haberme encantado tanto, pues salió mal de todo. El juego te obligaba a hacer combates sin sentido solo por el objetivo de subir nivel. Creo que la dificultad está bastante mal balanceada, que obligaba, como he dicho ya, a grindear y farmear desde el principio del juego algo sin sentido. Se supone que las debilidades y esto funcionaban bien, pero tampoco era nada del otro mundo, no marcaba mucho la diferencia. A mí personalmente me pareció una pérdida de tiempo. Es una recomendación que me hicieron de una persona que me fío. Lo siento, a Solum, este no me gustó, este también lo abandoné. Con Armonet Core me pasa una cosa un poco extraña, ya que es un juego que al final me estaba gustando bastante. Aunque tenía el problema de los bosses. Estaban totalmente desequilibrados con la aventura normal, es decir, los robots que te vas encontrando por el camino no te preparan de ninguna de las maneras para los jefes, como este que estáis viendo. Algunos incluso, como creo que este es uno de ellos, no siguen del todo las reglas que el juego le pide al jugador, algo contrario a lo que suele hacer From Software con los Dark Souls y compañía. Y aunque no esperaba que Armonet Core fuese un Dark Souls de robots, sí que esperaba que hubiesen traído y hubiesen aprendido algo de esos juegos y lo hubiesen traído a este. Quizá no me termine de convencer el sistema de pantallas, es decir, de misiones. Hubiese molado tener una base a la que ir después de cada misión en el juego, en el mundo abierto, y ahí poder elegir misiones y todas estas cosas, pero bueno, esto son cosas ya mías, personales. El sistema que hay, pues ahí está. Y en este caso particular lo tengo en pausa porque han ido juegos detrás que me han interesado más que este. Pero, aunque no es una decepción como tal, sí que es un juego que he abandonado por otros, aunque no lo hubiese hecho si hubiese sido lo suficientemente agradable y adictivo para mí. Creo que esta decepción es el que más le puede doler a algunos, y es que Diablo 4 realmente, aunque me lo acabé después de unas treinta y pico de horas en la campaña, no es un juego que me vaya a hacer jugar todo el postgame, las temporadas y todas estas cosas. Aunque yo hay cosas que no entendía en el proceso del juego, como por ejemplo que me diesen la montura antes de la misión final, las entiendo luego a posteriori porque si me hubiese enterado la montura al principio, hubiese ido como una cabra loca durante todo el juego y no hubiese hecho más morras por aquí y misiones secundarias por allá, que tampoco hice demasiadas, pero igualmente creo que me hubiese ido mejor y hubiese sido más ameno para mí tener la montura desde el principio. Salvo esto, el juego está muy bien a nivel de crear tu personaje, a nivel de cómo construyes la identidad del personaje con sus habilidades y todas estas cosas, aunque me parece que a la hora de seguir la aventura y seguir misiones, todo esto es un poco monótono, las mazmorras son todas iguales prácticamente, las cuevas son calcadas, las mazmorras y los sódano son calcados, y aunque los personajes están bastante bien, las escenas están muy guapas, la verdad, es un juego que me abandoné también, igual que Armored Core, pero que lo retomé para terminarlo antes de que acabase el año. Lo dicho, para mí es una decepción porque me habían hablado muy bien de él y no entiendo ese nivel de hype que tiene la gente por la saga Diablo, yo por mi parte no volveré a jugar un juego de la saga, ni estando en Game Pass, ya os aviso. Sorprendidos, no me extraña, hay algún juego más también que me he dejado por el camino, como los dos bayonetas, el bayoneta 3, que no es por decepción sino porque no me da para jugarlo, tenía otras preferencias, el bayoneta de la niña pequeña, que es más de lo mismo, lo quiero jugar con mi mujer y hasta que no lo juegue con ella no lo jugaré, y algún noti otro juego más, como por ejemplo el conflicto de los dos, que es más de lo mismo, otras preferencias en lugar de... o sea, no es una decepción simplemente, que simplemente no es el momento para jugar. Y hasta aquí el vídeo de las decepciones del 2023, déjame en los comentarios qué os ha parecido y cuál han sido vuestras decepciones del año, y como siempre suscríbete, dale a me gusta y comparte el vídeo si te ha gustado, y si no dale a me gusta y déjame en los comentarios porque nos vemos en el próximo, chao.